Tracker Racing, uno de los juegos más adictivos para Android. Vamos a describir cuáles son los trucos para este juego. Lo mejor para poder ganar carreras es tunear el coche tanto con nitro como Thor y bajar de peso, pero sobre todo elegir un coche correcto en cada nivel. Para el nivel 1 el mejor coche para mí es el S2000 de Honda y vamos a hacer una carrera online para conseguir sobre todo respeto y puntos. El truco es intentar dejar acelerado a la mitad para hacer una perfecta salida y hacer los cambios, sobre todo cuando se encienda la luz verde. Lo más importante en este juego es hacer una buena salida y luego acertar con los cambios. Así iremos consiguiendo respetos y dinero para tunear los coches.